O sea, habría pagado por ver a la gente, bueno me imagino que a la poca gente que tendría a Kiku como waifu de One Piece O sea, al ver la revelación del capítulo de hoy, al ver la cara me había empezado a partir el culo de una forma Buenos días Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 948 La semana que viene no hay capítulo de manga Antes de empezar con la review del capítulo, Nakamas, si sois nuevos, si habéis llegado en este vídeo y si me veis normalmente también Como últimamente estoy diciendo, porfa suscribíos ahí abajo si os gusta mi contenido o si lo que sea Y así para las siguientes, en vez de buscar en Google el quinto emperador, pues o One Piece Review o lo que sea Vais ahí a suscripciones y metéis aquí a Tito Quinto ahí en la pestañita de suscripciones esperando a ser visto Y bueno, una vez metido el spam vamos a pasar con la review Primero opinión, un capítulo que no me ha parecido tan fuerte, tan intenso y tan interesante como los que venían siendo Que bueno, que el anterior ya se desinfló un poquito en comparación a los dos o tres anteriores Pero es que obviamente en algún momento hay que bajar Nakamas No puede ser todo arriba y bueno, que tampoco hemos estado ahí mega arriba Pero la verdad es que han venido unos muy buenos capítulos Y este realmente tampoco ha estado mal, pero ni mucho menos del nivel de los anteriores Aún así, pues nos quedamos un poco con la misma sensación que el capítulo anterior, ¿no? Como que la rebelión en Udon se empieza a ir acercando La gente rebelándose ya poco a poco va a ir apareciendo Y esa es la sensación con la que nos hemos quedado en este capítulo también Pero con alguna que otra sorpresa Y bueno, esta vez vamos a empezar el capítulo desde la propia portada Porque normalmente es algo que me la viene trayendo muy floja porque no aporta nada Estábamos con pedidos de portada pues que los fans piden a Oda que dibuje Y en esta ocasión ya ha dejado de ser así y empezamos con una nueva mini historia en las portadas Parece ser que va a ser un poco pues como la gente está consiguiendo escapar de Whole Cake Porque claro, estaba el Germa, están los Yojin, estaba Betch, la tripulación de Betch Y precisamente en este primer capítulo de esta mini historia Vemos a la tripulación de Betch en uno de los Tarte Es decir, uno de estos barquitos vigilantes que tiene la tripulación de Big Mom Consiguiendo escapar de manera exitosa Y bueno, ya está, no nos revela nada más Era obvio que estaban consiguiendo escapar Pero bueno, estaremos atentos a las siguientes portadas Porque puede ser que se nos revele que está pasando con los Yojin, con el Germa Pero bueno, después de esto vamos al capítulo Que empieza ya con un poco de desmadre Todo el capítulo transcurrirá en Udon Concretamente empezamos con Luffy pues intentando ser capturado por absolutamente todos los soldados de la prisión de Udon Está intentando capturarle Mientras tanto el chavalín tan tranquilamente pues sigue intentando conseguir desarrollar ese tipo de hack y avanzado Que vemos que de momento todavía no lo consigue Los soldados, claro, están todos atentos a Luffy pero hay más prisioneros por ahí Entonces le preguntan a Babanuki, al jefe actualmente de prisión Que claro, está Luffy ahí, vale, es un problema pero que hacen con todos los demás que hay por ahí A lo que va Babanuki, muy inteligente y espabilado él Dice que no se preocupen Y coge y ordena a los prisioneros ir todos a por Luffy Y claro, suena un poco extraño eso Pero es que todos van a por Luffy Vamos poco a poco descubriendo el porqué Y bueno, en gran resumen es que no tienen esperanzas de nada No confían en Luffy en que vaya a conseguir salir Y en caso de que consigan huir, que claro, que están Kaido y Orochi fuera Están en Wano, que gobiernan todo y obviamente de Wano no van a poder escapar Eso es lo que piensan ellos Aquí con estas primeras palabras de los prisioneros que le explican a Luffy por qué lo están haciendo Ya empezamos a palpar un poco esa desesperación que hay dentro de Udon Y gran probablemente, o sea, con grandes probabilidades Gran probablemente, o sea, pero qué dices tío Y muy probablemente en todo el resto del país Es decir, en todo Wano hay una desesperación, una falta de libertad increíble Algo que ahora mismo mencionan los prisioneros Y es que le explican mientras intentan atrapar a Luffy Algo muy duro Y es que hace 20 años ellos fueron encarcelados Y sus familias fueron asesinadas Y en resumen que no tienen a dónde ir No tienen nada que hacer Pues porque es gente que intentó defender a Kozuki Oden en su momento Y claro, pues obviamente perdieron esa guerra Y fueron todos encarcelados, las familias a la mierda Y ya desde ahí perdieron bastantes esperanzas Pero ahora tras la reciente ejecución de Yasuye Que ellos mismos también han visto Es como que han vuelto esos fantasmas del pasado De hace 20 años de Wano Y les han recordado que no existe ahora mismo la libertad en Wano Que es algo, es una utopía Es un sueño que es imposible de alcanzar Y que ya se dan por vencido La verdad es que son palabras bastante duras Y es que ya, es que estamos viendo la burrada, la atrocidad que hay en Wano O sea, lo que estamos viendo en este arco Y que todavía no hemos visto probablemente todo Es que ya supera con creces a cualquier otro arco Que hayamos visto anteriormente Donde como mucho pues hay un, hay una falsa paz Como puede ser por ejemplo Andrés Rosa Que todo está hecho mierda Pero hay una falsa paz por ahí Que bueno, la gente vive engañada pero tranquila O lo que sea Pero es que aquí en Wano Es que todo el mundo sabe lo que hay Y aún así, muchos están engañados Creyendo que Orochi es un dios Pero es que ya vemos como aquí O sea, la gente ya está sin esperanza De querer vivir Sin, sin, rindiéndose en Udon En el pueblo de Bisu Todos hechos mierda con las smileys La gente pasando hambre Incluso en la capital de las flores La gente está bastante así No vaya a ser que la lie y el Shogun venga por mí O sea, es que es el mejor ejemplo de una dictadura totalmente Y lo más duro que hemos visto hasta el momento en One Piece Volviendo al capítulo Vemos a Daifugo A este personaje Por si por nombres no funcionamos Y vemos como lo, como tiene un arma Que dispara un arma aparentemente venenosa No nos explican si es veneno o qué es Pero probablemente sí que sea veneno Que golpea a alguien Y se propaga para la gente que esté cerca Y vemos que lo hacen pues con un prisionero random Un soldado random Y vemos como después apunta a Luffy Quiere apuntarle a modo de amenaza Y justo pues cuando parece ser que se dispone a dispararle Se escucha una risa muy curiosa de fondo Que proviene de la celda del personaje misterioso De donde está Kawamatsu Y es que seguido tras esa risa Escuchamos a ese mismo personaje Diciéndole a Luffy que todavía hay esperanza Okiku quien ha entrado junto a Chopper A la prisión, a la mina Escucha esa voz Y se da cuenta de pues De quién es esa voz realmente Que es del propio Kawamatsu Entonces van ellos Pero también van a ir un montón de soldados Que saben que todavía A pesar de que la celda esté abierta Está esposado Entonces van un montón de soldados De nivel raso Es decir soldaditos de turno De estos de relleno Para intentar asesinarle Y que de esta forma consigan un ascenso Cosa que obviamente pues A ver un poco ingenuo Un poco ingenuos Joder que me pasa hoy Quinto Y mientras van a ello De una manera jodidamente magistral y formidable Aparece Raizo el ninja Y le lanza a Kawamatsu Tanto la llave de la celda De la cual está esposado Y también la katana Una katana que recibe con mucho cariño Y librándose de todos los que le venían encima Con un estilo increíble Eso si de momento El primer ataque que hace No usa la katana O sea la recibe Y hace lo que parece ser un ataque de sumo Un ataque de sumo Que manda a volar a todos O sea pero los manda a la mismísima mierda Y tras esto Ahí sí que sí Coge su katana Y realiza un corte Que deja a los pocos que quedaban Sequísimos Del demonio Como espadas malditas Es decir la primera Segunda y tercera mano del demonio Sino que hay más Como puede ser por ejemplo La de Trafalgar Law O la de Cavendish Que por si no lo sabíais Son espadas también malditas Entonces Que esta lo fuese Tampoco me extrañaría La verdad No sé Me ha dado esa sensación Y tras estos dos pedazos de ataques Que la verdad es que A ver Aunque se haya quitado de en medio A soldados rasos Realmente Ha sido bastante impresionante La maestría Con la que ha manejado Ahí su cuerpo Y la katana Y finalmente Vemos la apariencia El diseño de Kawamatsu Que como vine avisando Obviamente Aunque solo viésemos los ojos Y pintaba muy bien No iba a ser un diseñazo De la virgen En plan un katakuri Un mihawk No iba a ser algo así Sino que iba a ser algo más Tendiendo a ridículo Y la verdad Es que Me ha gustado mucho Es un poco Pues lo que decía Tiene más pinta de ridículo Que de badass Digamos Pero la verdad es que No le parece ni mucho menos Tan ridículo A mi me ha gustado bastante Y además Lo bonito es que acompaña Su presentación física Con una frase Que me ha encantado Conseguí sobrevivir Trece años Comiendo solo pescado envenenado Pero cualquier sufrimiento Sería como una brisa Comparado con el pesar De mi amo Es decir Kosukio A ver Tras esta presentación Llamadme loco Pero creo que no soy el único Que ha concluido Que un kappa Para la gente de Wano Es un yojin De toda la vida Al igual que El haki en Wano Tiene otro nombre Que es el ryou O que las akuma no mi No son consideradas akuma no mi Sino magia Que no se sabe De donde proviene Pues tampoco me extrañaría Que la gente de Wano Crea que los yojin Son unos kapas Que vienen a ser Unos yokais Como una especie De espíritus De fantasmas Del folclore japonés De la mitología japonesa Pues no me extrañaría Lo más mínimo Es más El ataque que hace Kawamatsu Este de sumo Nada más ser liberado A mi por lo menos Me ha recordado totalmente Al yojin karate O sea blanco Y en botella leche En la cama Y bueno Obviamente es One Piece No todo podía ser tan perfecto ¿Vale? Y aquí ya empiezan Las cosas bizarras Con este personaje Y es que después De la lucidez Que se acaba de pegar Coge Le entra una náusea Y vomita Todo lo acumulado Durante estos 13 años Que ha estado comiendo Pescado envenenado Así Porque si By the face Babanuki El jefe de prisión Ordena a todos Que se preparen Para disparar Estas balas venenosas Pues a Kawamatsu A Raizo Y a todos los que están Pero en este momento Aparece Hyogoro Ordenando a los 3 vainas rojas Que hay actualmente Es decir Okiku Raizo Y Kawamatsu Que muestren a todos Los prisioneros Su verdadera identidad Porque tienen que lograr Algo que parece Bastante difícil Y es Mediante la valentía Que estos 3 vainas rojas Demuestran Que además Ellos conocen A los vainas rojas Porque eran super famosos En su momento Quedando la cara Y revelando quienes son Que consigan Recuperar Digamos Todo el valor Toda esa valentía Que se les ha ido quitando Durante estos 20 años A todos los prisioneros Y entonces Así es Se quitan todo Se quitan Por ejemplo Raizo Se quita esa máscara Que tenía O sea bueno Esa ropa que tenía Así Se la quita Y todos se muestran Quienes son realmente Bueno de hecho Okiku Hace lo contrario Se pone una máscara Pero por lo visto Es mediante esa máscara Como es reconocida ella Ella Y es que así es Pasa todo eso Y empiezan a ir Reconociendo a uno por uno De repente dicen Oh Kiku El famoso espadachín Más bello de Wano Y no sé qué Y claro Nosotros al leer Es el famoso espadachín Más bello de Wano ¿Qué pasa? Se le ha ido a esto Al traductor El famoso Como que el famoso Si o Kiku es chica Pues bueno Resulta que Chopper Flipando dice Pero eres un hombre Y O Kiku Le responde Sí pero con arma de mujer Así que Nakamas Confirmamos Primer Como se dice En la comunidad otaku Primer trap Primer trapito De 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 One Piece 900 y pico Capítulos después Yo es algo que no me esperaba La verdad Pero mira A mí sinceramente Es que Me da igual que sea Hombre, mujer, perro Mientras no sea Foxy el zorro Y sea de gran utilidad Y nos encante A mí me da igual Lo que sea Sinceramente Y siguen con la ronda De reconocimientos Y el siguiente es Raizo Que dicen Oh el gran ninja Raizo El rival de Fukuro Fukuro Espérate que lo tengo por aquí Fukuro Kuyu Fukuro Kuyu Vale eso ¿Y quién es ese hombre? Pues bueno Es el nuevo Enel Con la cabeza alargada El líder del escuadrón De ninjas de Orochi Parece ser que Raizo Y él son bastante Pues rivales Y luego siguen Y dicen Oh Kawamatsu El gran samurai Y el mejor luchador De sumo de todo Wano Y después pasan Al último Que es Hyogoro Y dicen Coño Hyogoro De la flor El líder De los antiguos Yakuza Y claro Por ahí todavía Están Luffy y Chopper Como en esa posición De combate también Y dicen Y entonces Luffy Taro ¿Quién es? No sé qué Y se queda Chopper Pues ahí tirado En plan Hola yo también estoy Sin más Toquecillo cómico Y tras esto Papanuki dice Que esta situación Se parece demasiado Al cuento Que contaba Orochi Con lo que deberían avisar A Kaido Lo que no sé Es como lo avisarán Porque todavía Se supone que Los de Mushi Estos de Wano raros Están en la mierda Así que yo no sé Qué cojones harán Pero bueno Hay que avisarlo Y así Nakamas Termina este capítulo Composición de combate Donde se encuentran Tres vainas rojas El antiguo líder De la Yakuza de Wano Un hombre muy importante Como es Hyogoro El futuro mejor médico Del mundo Y el futuro rey De los piratas Todos juntos Preparándose Para devolver La esperanza A todos los prisioneros De Wano Derrotar A todos los soldados Y preparar El escape masivo De la prisión De Udo Así Se queda el capítulo Por eso digo un poco Que la sensación Con la que nos quedamos Es bastante similar A la del antiguo capítulo Donde vemos a Luffy Diciendo Me voy a quedar con Udo Pues bueno Ahora vemos a más gente Intuyendo un poco lo mismo Que vamos a recuperar La esperanza de todos Y nos vamos a quedar con Udo De todas formas Yo creo que todavía No va a ser tan inminente Digamos esta fuga Porque todavía queda Alguna cosilla Como por ejemplo Conocer al resto De los líderes de la Yakuza Que a ver Que realmente En un capítulo Pueden meternos a todos De golpe Lo que pasa es que Al ser diferentes sectores Y demás Yo creo que Un poquito Se va a alargar Esta situación de Udo Pero no por ello Va a ser aburrido Lógicamente Y aparte Creo que va a hacer falta Un poquito de drama Igual no Pero un poquito de tensión Dentro de Udo Porque si sois conscientes Nakamas O sea Que el más fuerte De los enemigos De Luffy Ahora mismo Es Babanuki O sea Y Luffy solo Ya podía Contra Babanuki Y Luffy solo Probablemente Con ayuda de Raizo Entre los dos Ya podían escapar De Udo sin problemas Entonces ahora Que tenemos Tres vainas rojas A Geogoro A Luffy Y a Chopper Pues encima De estas Kid Y Killer También por ahí Que me imagino Que ya ayudarán Lógicamente La situación de Udo Va a ser O sea De Udo Va a ser Muy fácil Muy llevadera Entonces creo No estoy seguro De que puede ser Pero creo que algo Tiene que haber Para que haya un poquito De drama Por ejemplo A King Le tenemos muy olvidado Puede ser que esté Un poco más King Atento Al resto De la tripulación De Big Mom Que se cayeron por ahí Y ahora estarán por ahí Desperdigados Puede ser que esté Un poco más atento A eso Pero tampoco descartemos Que aparezca en prisión Porque Queen Está descartado Se ha ido con Big Mom A llevarle a Kaido Entonces todavía tenemos A King Y a Jack Que bueno Jack No creo que pueda hacer Nada especial Hemos visto que de las calamidades Es el más desastre Pero no veo descartable Que veamos a King De repente apareciendo en prisión Para complicar un poco Las cosas Porque si no Ya os digo Que va a ser muy llevadero todo Y es que creo que el mejor ejemplo Es compararlo con Impel Down En Impel Down Es verdad Que había muchos momentos Que era fácil En plan Vamos subiendo pisos En el escape ya Vamos subiendo pisos Pero claro Llega un momento En el que te encuentras Con Magellan Pues aquí hace falta Un Magellan Creo yo Y ese iba a ser Queen Pero se ha pirado con Big Mom Entonces Que aparezca King Que realmente Tiene hasta el mismo uniforme Muy parecido al de Impel Down Que haga de Magellan 2.0 En lo que está siendo Impel Down 2.0 No me extrañaría A ver Luego la otra cosa Que también puede pasar Es que Oda Quiera meter un poco de acelerón Estamos viendo Que muchas cosas Están pasando Hasta un poco forzadas Como el desmayo de Big Mom Y puede ser que Oda También quiera meterse Un poquito de caña Un poco de velocidad A los sucesos Que se vayan dando en Wano Para que no se quede Un arco de 5 años Entonces La otra opción También sería Que precisamente Ahora Udon Se quede como bastante facilito Pero con cosas épicas Como lo que estamos viendo En estos capítulos Pero que no haya mucha complicación Y simplemente escapen Para ya pasar A los siguientes problemas A que hay de Big Mom Reunidos Que seguramente Vayan a hacer una alianza Que ya se vayan reuniendo Todos los de la alianza Que son unos cuantos Es decir Que vayan ya pasando A esas cosillas Pueden pasar las dos cosas O que se complique Aparezca King O alguien por el estilo O que sea fácil Para dar paso A los siguientes problemas Y nada más Nakamas Hasta aquí Llegaría esta review Del capítulo 948 Espero que os haya gustado A mi la verdad Es que el capítulo Me ha sido bastante llevadero Y antes de que os escapéis Nakamas Os recuerdo el spam Del principio Suscribíos Si todavía no lo estáis Nakamas Os lo agradecería muchísimo La verdad Y de paso Seguidme en Instagram Que dejo ahí abajo Toda la parafernalia El link del capítulo Mi Twitter Mi Instagram Pues bueno Ya sabéis que hacer Nakamas Y nada más Si os ha gustado el vídeo Regaladme un like Y lo dicho Un saludo Nakamas Y hasta mi próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!